Aplausos Queridos amigos, quisiera empezar dando las gracias a los organizadores de este Congreso Estatutario del Partido Popular Europeo y a todos los que en su seno trabajan día a día para defender los valores del PPE y hacer de nuestra unión una realidad de solidaridad, prosperidad y compromiso con los ciudadanos. Quiero saludar también de manera muy afectuosa a todos los amigos presentes hoy, a nuestro presidente Wilfred Martens, a nuestro anfitrión, el presidente Basescu, a los primeros ministros, presidentes, líderes de todos los partidos que integran esta gran familia que es el Partido Popular Europeo y a todos los delegados que participan en este Congreso en el que renovamos nuestro compromiso con las ideas y valores del Partido Popular Europeo. Estas ideas y estos valores son los que han construido la Unión Europea y deben seguir inspirando nuestra acción política diaria. Una Unión Europea que nos permita seguir disfrutando al menos de la misma paz, estabilidad y bienestar del que hemos disfrutado durante todo este tiempo. Queridos amigos, para mí y para el Partido Popular de España es un orgullo pertenecer a la familia del Partido Popular Europeo. Desde el Partido Popular Español hemos defendido siempre la idea de una Europa más unida, más fuerte y más solidaria como única forma para asegurar el bienestar y la prosperidad común de nuestras naciones y de nuestros ciudadanos. En definitiva, hablo de más Europa, que es el lema de este Congreso y que es lo que necesitamos hoy más que nunca para salir de la grave situación de crisis en la que nos encontramos. El gran relato que es el Proyecto Europeo nos enseña una gran lección a todos. Que nuestros éxitos siempre han venido de la mano de una mayor integración. Que nuestra fortaleza es inseparable de nuestra unidad y que nuestros avances guardan relación directa con nuestra voluntad de hacer un frente común a los desafíos que pretenden dividirnos. Amigas y amigos, me gustaría deciros algunas cosas. La Unión Europea navega hoy en medio de una tormenta que amenaza mucho de los logros económicos, políticos y sociales que hemos alcanzado a lo largo de los últimos 60 años. En aquel entonces no fue fácil para nuestros predecesores, para los padres fundadores de la Unión apartar las diferencias. Pero con su valentía y generosidad sembraron la semilla de la solidaridad que nos ha convertido en una de las sociedades más estables, libres y prósperas del mundo. Y hoy, en medio de la crisis, somos nosotros los que debemos seguir demostrando que esos valores y esa valentía siguen siendo el motor de nuestro éxito. Así, de nuestro compromiso con ese legado y de nuestra capacidad para unir esfuerzos, dependerá que superemos esta crisis sin precedentes. Estoy convencido de que sabremos estar a la altura de las circunstancias. Queridos amigos, hoy la crisis económica requiere renovar nuestro compromiso con Europa y nuestros ciudadanos. Y en este sentido, la acción del Partido Popular y del Gobierno de España que tengo el honor de presidir ha sido inequívoca desde que ganamos las elecciones. No hemos cejado en nuestro empeño de cumplir con nuestros compromisos porque creemos que lo que hacemos es imprescindible para asentar las bases de nuestro crecimiento futuro y porque sabemos que de nuestro éxito depende también, en gran parte, el éxito de la Unión Europea. Estamos llevando a cabo de manera decidida medidas para sanear nuestras cuentas públicas y adoptando reformas valientes para modernizar nuestra economía. Son reformas de gran alcance. Se están haciendo en un tiempo récord y en una coyuntura económica muy difícil, como cualquiera sabe. Y así lo reconocen nuestros principales socios, las instituciones europeas y los organismos internacionales. Quiero ser meridianamente claro al respecto. Vamos a seguir con nuestros compromisos. Nuestro sentido de la responsabilidad nos obliga. Nuestra historia como partido nos avala y nuestra acción de gobierno lo corrobora. Ahora bien, de la misma forma que hago estas afirmaciones y que afirmo que hay muchos países en la Unión Europea que están haciendo también enormes esfuerzos, quiero decir que sin una acción coordinada en el seno de la Unión Europea, podemos tener problemas en el futuro. Y, consciente de la trascendencia del momento, la Unión Europea en su conjunto ha venido tomando decisiones importantes desde el inicio de la crisis. Durante el último Consejo Europeo del mes de junio, y conscientes de que debíamos hacer todo lo que estuviese en nuestra mano para salvaguardar la estabilidad del euro y, con ello, el futuro de la Unión, dijimos alto y claro que queríamos más Europa. Y lo hicimos con tres decisiones de extraordinario valor. Primero, acordamos que la consolidación fiscal, que debe ajustarse al contexto concreto de cada Estado miembro, tiene que ir acompañado de medidas concretas de la Unión Europea para garantizar el crecimiento y la creación de empleo si no queremos que los ajustes fracase. Segundo, decidimos lanzar una unión bancaria que incluyese la creación de un supervisor único y decidimos hacerlo con rapidez, alcanzando un acuerdo este año, conscientes de que este es un sector clave que no podemos permitirnos que continúe fraccionado. Y, por último, acordamos asegurar el futuro de la Unión económica y monetaria para que ésta esté a la altura de las necesidades de la Unión Europea, iniciando un proceso para la mayor integración a nivel económico, fiscal y político. Un proceso que sólo será una realidad si empezamos a poner los objetivos y el calendario. Queridos amigos, estos son los acuerdos, insisto, los acuerdos que ahora tenemos que cumplir con prontitud para asegurar que a corto y medio plazo la Unión Europea empiece a transitar por la senda de la recuperación, del crecimiento y de la creación de empleo, que es lo que todos queremos. Y cualquier señal de debilidad, de desunión o de duda en torno a estos objetivos pone peligrosamente en riesgo no sólo nuestra credibilidad, sino nuestra estabilidad. Y ya lo hemos visto. Cuando nos reunimos en el Consejo Europeo de junio, sabíamos el momento en que nos encontrábamos y decidimos iniciar un proceso de mayor integración a todos los niveles. Yo espero y deseo que el compromiso ha alcanzado entonces no flaquee, que sepamos estar a la altura de la Unión Europea y que estemos capaces, desde el Partido Popular Europeo, de seguir liderando la imparable integración de nuestras naciones, que ha sido el éxito de la Unión Europea. Yo espero que nuestros ciudadanos sigan mostrando confianza en los valores y el proyecto de la Unión que defendemos, porque tenemos una visión de futuro y no dudamos de nuestras acciones. Amigas y amigos, hace 55 años, desde el Tratado de Roma, comparar lo que pasó desde el Tratado de Roma hasta hoy y lo que pasó en los 55 años anteriores al Tratado de Roma. Y si no somos consecuentes con nuestra voluntad de avanzar y detener más Europa, los ciudadanos nos darán la espalda y dejaremos de liderar el proyecto europeo. Estoy convencido de que esto no sucederá. Los acuerdos se alcanzan y se cumplen. Somos una familia política seria, fiable y previsible. Y no damos bandazos. Y no podemos permitir que nadie lo ponga en duda porque está en juego nuestra credibilidad, el futuro de la Unión y el de nuestros ciudadanos. Es el momento de la solidaridad con todos los que forman la Unión, de la unidad de todos los que forman la Unión y de la responsabilidad también de todos los que forman la Unión y desde luego de todos los que nos reunimos aquí en este Congreso del Partido Popular Europeo. Amigas y amigos, millones de europeos esperan de nosotros una sola voz y no 17 o 27, una sola voz, la voz de Europa. Muchas gracias.